Hay que revisar las condiciones establecidas en los seguros que tengamos contratados para comprobar si excluyen o no los daños vinculados al temporal. Hay que tener en cuenta que el Consorcio de Compensación de Seguros es una entidad pública que se encarga de cubrir indemnizaciones por problemas relacionados con determinados fenómenos naturales que se consideran riesgos extraordinarios, pero no incluye los relacionados con nevadas. Si el accidente se ha sufrido en la vía pública como consecuencia de una posible negligencia por parte de la Administración local, autonómica o estatal, podríamos reclamarle a ella la indemnización correspondiente.